Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien Bueno, necesito sumoras intempestivas y vamos a continuar con nuestras aventuras de Mansa el solitario dejadme hacer una cosa que esto ahora con la nueva mierda bueno, vamos a bajarle un poquito aquí la sensibilidad para que esto vaya un poco más fluido todo ahí bueno, ya visteis que tengo el modo de supervivencia aprovechar lo que es gratis ahora va fluido y no se ven saltos en la cámara ¿por qué pasa esto? porque mi ratón es un ratoncito perez entonces es un poco mierda pero es lo que hay no sé qué os iba a decir el que tenemos aquí muy señores Zascara me lo voy a quedar aquí que tenemos sombrero bueno, nos vamos que estábamos haciendo esta misión despeja la cueva de la deriva del cristal que la verdad no recuerdo ni dónde estaba bueno eh siento que que el esfuerzo de los audiolibros no esté siendo recompensado no sé por qué pero no no acaba de arrancar igual ya no grabo más subiré los que tengo grabados pero igual ya no grabo más audiolibros no los guardo para mí porque da bastante lata y yo tampoco es que lea muy bien pero bueno no sé ya veremos ostras qué pasó aquí mira puerros patatas este saco grande manzana venga vamos a cogerla patatukis venga tú caballeni vamos a ver el mapa por qué no me subes ahí vale el mapa una cosa tenemos que ir mira ¿y dónde teníamos que ir? oh no era en Rift tengo tenemos que venir aquí y despejarlo yo por qué iba a Rift tengo no sé no sé bueno vamos a ver ah ya sé aquí iba a Rift tengo oh aquello ahí arriba ahí es donde estaba oh está lleno de bandidos paso porque estos meten caña a muerte que te den gozo que te den mira esto guaca guaca buen hombre venimos a Riften pero vamos por aquí abajo o Riften sí bueno sí vamos a Riften bueno vamos a Riften ya no me acuerdo ya no me acuerdo ni a qué veníamos a Riften da igual vamos a coger el transporte a Riften y tiramos y tiramos millas bueno no sé no sé por qué por qué sale la música del combate bueno algo paso por ahí vamos a Riften y nada vamos a hacer esas misiones que nos está mandando a ELA bueno contadme qué tal la experiencia con el club con el Creators Club estos de Bethesda qué listos que son nos joden los juegos cuando le hacemos tener tengo mucha sed cuando le hacemos tener fama en un juego hundido sí qué pasada como entra la luz mira como mueve las caderas esta quien es ELA ¿tú puedes venir conmigo? no más que nada porque estoy solo y abandonado estoy pensando en desactivar todos los mods en una nueva una nueva mira por ahí qué brazos tiene más una pues chaval super espabio ¿tú quién eres? ¿tú quieres pelea? estoy preparado caballero elegante ¿cómo será este caballero de álbano? seguro que has venido por la pesca no hay nada como pescar en el lago Honridge deberías probarlo alguna vez ¿eres pescador? solo el mejor de toda Riften soy el dueño del caladero empecé con una simple caña de pescar y ahora tengo todo un edificio y dos barcos a mi nombre no está mal para un nórdico de mediana edad ¿eh? lástima que no haya tenido el mismo éxito aliviando la pobreza de esta ciudad Nivenor cree que pierdo el tiempo intentándolo pero yo no opino así ¿has mencionado a Nivenor? Nivenor es mi esposa ¿cómo fui capaz de conocer a una criatura tan hermosa? es uno de los misterios de la vida tenemos cierta desavenencia sobre mis donativos ella cree que los habitantes de esta ciudad se han vuelto perezosos y viven de limosnas yo trato de incluirla en las clases de Mara Malder en el templo de Mara pero ella prefiere ir de compras sobre gustos bueno eres muy caritativo sí supongo que alguien ha de serlo por aquí ¿has visto el escudo tan lamentable en el que se encuentra esta ciudad? sí las calles están llenas de mendigos los criminales campan a sus anchas y la amenaza de la guerra espanta a la clientela eso es una ciudad vieja es donar unas miserables monedas al cepillo del templo muy bien ¿quién te compra todo el pescado? vendo lo que pesco por buena parte de Skyrim para mí vale su peso en oro el único mercado que no trabajo es Marca sin embargo acabo de enterarme de que Klepper de la posada sangre argentia podría estar interesado si vas en esa dirección te agradecería que le llevases un contrato de compra en mi nombre cobrarás por tu servicio claro bien está bien lo haré bien Klepper te pagará tan pronto llegues con la carta aquí tienes venga sonrisas que eres el tío sonrisas gilipichis bueno vamos a salir por el otro puerto fijaros que pedazo perro este es el perro de Bulbul es un mod que añade unos perros tipo la serie esta de los tronos añade unos perros grandes a ciertos con pinches madre mía como estás compañero caballero de la fe eh háblame no me hablas con esta rata de mierda que le voy a meter un fogonazo que te voy a reventar da igual orfanato a ver porque me manda a ir al orfanato de algo a ver qué pasa aquí hola no puedo creer que creelo de este muerto no me caía bien esa mujer pero ser asesinada así a sangre fría bueno ¿puedo adoptar uno de tus niños? pues claro que sí desde luego qué sorpresa tan maravillosa ¿qué tengo que hacer? primero he de hacerte unas... ¿cómo te llamas? Mansa el solitario ¿en qué trabajas? tengo sangre de dragón ¿qué? mira si no lo vas a... espera por si ahora ¿hablas en serio? sí vaya pues está bien ¿dónde va a vivir tu hijo? en mi casa en Carrera Blanca muy bien eso es todo lo que necesito enhorabuena creo que serás un estupendo progenitor venga habla con los niños y decide a cuál quieres adoptar te quiero a ti cachocochina vale tú hombre mira sombras arrebatadoras solo tenías que preguntar ¿de verdad quieres adoptar a uno de nosotros? ¿sí? ¿necesitas algo? ¿necesitas algo? venga ya hambre elige a cualquier otro hola mi madre y mi padre me trajeron hace un año dijeron que volverían pronto pero están tardando pues supongo que no pasa nada porque me adoptes al menos hasta que vuelvan mis padres de verdad adiós elígeme a mí a mí sí ¿has venido para adoptar a un niño? ¿de verdad? cuando crezca seré un asesino así podré ayudar a muchos niños igual que has hecho tú has venido a visitarme aquí todo va mucho mejor sí te lo doy gracias a ti ¿necesitas algo? hola me llamo samuel no conocí a mis padres Grelot dice que mi madre trabajaba aquí en el orfanato pero que murió al hacer yo constan y los demás son muy amables pero yo quiero una familia de verdad vale adiós adiós solía odiar este sitio pero ya no está tan mal constan se portan muy bien con nosotros aquí no se mis padres murieron no hace mucho no sé qué hacer ¿de verdad? ¿lo lo dices en serio? ¿de verdad? ¿lo dices en serio? caray gracias papá te prometo que no te causaré ninguna molestia ala pues venga tira pa casa cabroncete pequeño ¿dónde está la otra? el libro con la mano aquí tenemos pues señores no estas son las agratadoras ¿dónde está la otra? ya 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 venga ahí te quedas vamos a limpiar la a lo que veníamos a ver si podemos salir un dragón mira Santi si hay dragón vas a ver a ver si funciona y a ver si no se peta todo eso al matarlo bueno ahora he parado un poco de meter mods porque igual pruebo lo que os decía a una partida nueva con un mago me apetece un mago no sé estoy pensando en algo tengo que seguir basculándolo por ahí pensando en algo bueno a ver a ver que pasa bueno vamos a ver el mapa yo tengo que seguir este camino vale vamos allá pues eso me apetece hacerme un mago pero un mago con su historia es decir un roleplay pero un roleplay de cagarse de esos que se caga la gente cuando los ve pero de cagarse literalmente que digan estoy viendo una puñetera película pero bueno todo se verá ahora tengo poco tiempo y claro el poco que que tengo pues estoy jugando a otras cosas para probar estoy también viendo lo que pasa aquí con esto que de momento está bastante feo feito la verdad vamos a ir por aquí flor de la montaña buah estos parajes fijaros es que parece una puñetera foto parece una puñetera es que es una puñetera estampa que pena no tener el sky activado para quitar las cosas pero como sabéis estoy esperando la reacción la reacción betel buah es que que mejor la de cristo bien que mejor que mejor fusta 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 laberrocho cuando se agarra el rocaje vivo vaya texturas tiene esto flipar es para flipar fijaros, la cabeza es totalmente vacía esto es una pasada la manejas vamos, pasito para adelante María un, dos, tres un pasito para atrás un, dos, tres espera, donde está aquí cogemos la raíz y continuamos por aquí creo que es, que es esto wow 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 si salen los huervos rojos esto es que ya empieza a haber problemas con los mods me refiero a no problemas sino que los mods empiezan a mira, esto está mal estas texturas las tengo que cambiar vale, vale, vale son unas texturas nuevas para a raíz esa wow, es que esto suena pasado mira, hay otro oso allí atachado y le puedo pegar un pedazo grito que no sé por qué no lo tengo activado ya veremos si no me ves estos no aguantan ni nada chavales me escapas me estoy despistando y es por el otro lado ya no sé lo que os estaba diciendo que es eso oh, un mago errante si fuera hostia filete podre patata pechuga curación curación patata patata que de pasta mochila escuma a ver le pedí una hostia que me lo he cargado ahí está la cuerda pero vamos a ver volver al colegio habla con Tolfir suspendido en el colegio por mis actos de dios jajaja me cargué al mago bueno vamos a ver osito te voy a reventar vasca en primera persona chavales lo habéis visto bueno entramos en la cueva de cristal que pasada la del hidro bueno hay que hacer una cosa zaskareca y el otro ni se enteró zaskareca zaskatrasca pasca nasca no murió ahora si venga púdrete en tu abismo vaya mierda era esto solo carne muerta mirar pa' ahí de walking pez aquí tiene que haber algo más aquí tiene que haber algo más ranúnculo patatas zanahorias puerros caldero a ver si podemos hacer algo comidita comidita ves mira caldera avanzada fuera charrot charrot ostras ahí hay un hombre muerto buscar caznor es un elfo armadura botas misterios de talarada minta la resistencia las carchas con 15 bueno esto debe ser para alguna otra misión que es aquello una calavera una calavera si sangre calaveras huesos virote y virote picolón y aquí pues entonces que me dice aquí regresa con aela vaya mierda era esto nada viaje rápido y regresamos con aela que pasada de texturas fijaros bien es una verdadera pasada bueno vamos a ver que nos dice aela vamos a hacer un viaje rápido y fuera venga carrera blanca me apetece ya ir a Solstein pero es que claro ostras voy a dar cuenta esta camiseta que tengo puesta tiene un mujer aquí ostras putada ¿cómo cojo eso? ¿me hizo este mujer o no? voy a mentir esta manchada de tu fuego aquí que me puede haber manchado no sé bueno aquí estamos carrera blanca carrera tengo mucha sed bueno pues igual cuando acabe este episodio pruebo a crearme un personaje nuevo con todos los mods que tengo y me lo creo con el mod de supervivencia a tope de dificultad y bueno y lo pruebo y ya os contaré la experiencia el tema es que que claro con tantos mods ostras parece que veo como si fuera muy muy bajito pues parece que es como si fuera ah es que iba agachado vale vale así ya veo a la altura de la gente mira que fea es esta es más fea que que pero que yo yo a ti te conozco vete a rascarla hombre vete a rascarla ahora mapa aela igual está por aquí fuera estos palustros también le metí estas texturas nuevas a ver muchas texturas hasta las modifico yo son modificadas con el photoshop otras no otras son robadas del otro juego eres alguien que se encarga de que las cosas sean guau mira 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 que maravilla de espalda limpiado la guarida de la bestia vale tengo que hablar con este vale tú sígueme necesito tu ayuda voy a guau cosa linda chaval que pasada de ojos como los míos hola te has portado bien conmigo eso ya es algo puedes entregarme para usar mejor la armadura pesada hay nada más que pueda enseñarte vale no por qué me mandas quedarle contigo y tú hay trabajo que hacer si son reales los he visto de eso tratan las canciones hermano de escudo quizás algún día veas uno con tus propios ojos no todos tenemos una vida de grandes aventuras como tú bueno tú vamos es que está cañonazo con esta ropa guau guau a ver y no puedo usted de comprar un caballo es el momento de que lo separemos opciones quieta a ver opciones equipo combate pose manos atrás ahí 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 me gusta venga vámonos bueno vamos en el jota regresa con vela es esta varios regresa con vela guardia guardia del alba nada ostras bien varios pues vamos pues vamos a ir allá venga vienes conmigo o no y al parar no ya no cambias la pose pero a ver que más tenemos aquí con amigos así es hermandad oscura volver al colegio ah vamos a volver al colegio venga ya vamos desde aquí teníamos que encontrar también ostras que pasa que habla con tolfil pero esto es donde están están en zarzal es verdad están en zarzal nos vamos a ir a marcas que hace mucho que no estamos en marcas bueno impresionante impresionante pues a ver a ver que como evoluciona esto del Creatures Flow por lo de pronto es un poco mierda que nos lo tengan que imponer de hecho ya salió en Nexus varios parches para quitarlo y tal y cual yo de momento no he utilizado ninguno sueño no bebí tengo hambre seguro vamos a ver aquí tenemos agua miel nórdica y cuña de queso de cabra esto esta ciudad es una pasada con las texturas que le mañana va a ser buen día fijaros que fondo de imagen con el cielo rojo bueno vamos a hablar con el de la posada y a ver que nos dice chicos y chicas quiero comprar un ratón pero que me aconsejáis uno barato como el que tengo que acabas desesperando o compro uno de 20 o 25 euros de estos potentes no hombre a ver me refiero a que me refiero a que a que un ratón guapo de estos que a lo mejor valen no sé 30 o 40 euros o 50 o 100 no sé lo que valdrán que igual me es peor el remedio que la enfermedad y comprar uno de estos del al campo esta posada es brutal chavales a ver ven aquí tú hola si venga tengo un acuerdo de compra para ti vale no te olvidas de algo como se me puede haber olvidado como se te puede hacer olvidado mira el aún mira mira que cachitas esta ¿te has enterado algún rumor últimamente? esta foto es impresionante es con bueno esto es uno de interiores no sé porque me sigue marcando la chisma de las cosas eh que algo jota vamos a ver varios ¿ves? esta ya está en varios habla con torpe mira participa en una de la rebelión habla con de que de caire de caire de caire de caire de caire de caire de entrañas de sal zar 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 guardia del alba también me apetecería hacer el guardia del alba ostras aún tengo el de los libros encuentro el libro del libro de la rana a hombre ay qué putada que lo estuve viendo el otro día en el video secreto no sé dónde sangre inmortal que está en la torre de la cúspide ostres, se lo tengo en estaba en carrera blanca, tirado lo tiré yo casi, bueno vamos a ver qué pasa aquí ya para empezar aquí, ¿qué es esto? a Skyrim me cago en 10 a ver si tenemos cerca ya se volvió loco esto a ver si tenemos cerca eso, vamos a la J es el de los libros mapa no me aparece nada, ¿no? aparecen tantas cosas aquí que me dice, hablo con Gael ahora, hablo con los líderes de sus compañeros para encontrar trabajo aquí, hablo con Prignolf viaja a Solsthen, estos son esos pues no sé qué hacer pues no sé qué hacer vamos a ir a Sárzalo vamos a ir a Sárzalo que así matamos un montón de pájaros de mentira yo quisiera saber dónde está mi amiga la otra yo quisiera saber dónde está mi amiga Lidia mira qué sauces, sauces llorones mirad qué agua más preciosa cuentes estilo enano apoteosis tocada vamos camino de Sárzalo vamos camino de Sárzalo aquí viene el dragón mierda 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 me va a reventar porque es anciano aguante curación definitiva me cago en su prima la barrileina me va a echar frío me va a echar frío ¿ves? ¿dónde está Ela? mira ya vuelvo a fallar lo de la guau qué suertaza chaval vamos a cambiar aquí que no es aquí que es es aquí le voy a meter de descarga no te me largues guau el dragón es impresionante cágate por la pata me escapó qué perro mira mira Ela cómo se transformó chaval guau ahí va ahí va absorbamos el alma absorbamos el alma chavales a ver si funciona el bosque de hecho no sé si funcionará ahí mira 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 cómo se absorbe el alma mira 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 hostia pues vaya truño no hizo nada diferente vaya mierda chaval guau bueno tú quién eres ostras tengo que revisar eso del mundo hombre Mike Mike no comprende que tiene de impresionante eso de gritar Mike puede gritar siempre que quiere tú si naces más gato naces liebre tú eres tonto a Mike le encanta la gente de Skyrim se dicen muchas cosas interesantes unos a otros ya te digo Mike Mike está cansado venga ya te volveré a ver Gilly ostras qué muñetera mierda que no haya hecho las cosas bien el caballo de bardo recordad que ya acabamos mejoró porque el mod tenía buena pinta pero mira es un mod que tengo y que ahora mismo ya sé que no funciona o igual solo funciona con los con los con los o sea con los propios este es un mod de dragones que añade a ese tipo de dragón así que no sé no sé ni por dónde estoy yendo pero aquí que tenemos la piedra del amante mina de Korskerk venga corre caballito supe como un pájaro vamos a Zarzal ¿qué hay aquí? prueba del acantilado del cielo aquí hay algo nada no me interesa vámonos 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 ¿qué es aquello? no sean zalmoritas me los extermino por ahí ¡eh! vájate rápido guardamos esto zasca caballemos caballemos aquel que va voy a la capilla de Azura voy de peregrinación Azura es nuestra diosa no háblame pámpano ¿eh? faldús no sé si estoy peregrinando a la capilla de Azura ¿ves? estoy peregrinando a la capilla de Azura venga vamos corramos un tupido velo no sé ahí es de los compañeros marcas y por ahí ¿dónde se va? valdío de Karth valdío de Karth no vamos por aquí y tú imperiales malnacidos no serás el lacayo aquel ¡guau! ¡qué puentes chavales! mirad qué pasada la delitra tienes mucha sed ya lo sé que parón fue ese mierda saqueador relegado más de vosotros estos pegan las gol petazas esto sí es correr creo que chocaba sí ¿ves? ¿ves? estáis disparando a mí ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? a ella bestia inmunda voy a deciros yo me encanta mira la cabeza ostras ¿y eso? le corté la cabeza voy a... ¿mataron a él o qué? no señor de los navegados rubí mano de plata hijo de perra saqueador renegado y se cargaron al otro a bolraz bueno pues lo siento mochila septims cañiga azul cerveza vamos vamos ¿sabes? una cervecita mira lo que quedó ahí un bugazo como la copa de un pino ahora veamos mapa ¿de dónde estoy? uff aquí por ahí las árboles y la nieve así que vamos a bajar por aquí ya venga uy eh se me petó se estropeó esto maldita sea bueno chavales y chavalas no sé qué ha pasado pero se me ha estropeado así que nos vemos en el siguiente episodio hasta luego lo ¡Gracias!